muy buenas amigas aquí estamos en esta casita aquí en este sitio me gusta tanto jugar al vale está viendo tipo dali ojo cuatro vueltas lo cual quiere decir que vamos a tener que hacer o de piloto o de piloto o de copiloto el copiloto si no pones aquí gta no sé qué va a hacer pero bueno vale llevamos la motito no es sano cogemos esta motito porque como no es vale yo soy el piloto vale y se supone que me tendría que decir por dónde tengo que ir pero como esto es vueltas vueltas y vueltas pues nada no hace falta ni que nos digan nada colega vamos a ir recto y ya está jugando los puntos yo no veo los puntos los ve mi copiloto pero como esto es aquí no hay digamos calles ni hay circuitos y nada después vueltas y vueltas pues tampoco me va a hacer me hace falta que me diga por donde tengo que ir así que pues nada espero que os gusta esta carrera y poco piloto amigos de pilotos aquí a tope en pareja una gran pareja ahora vamos a darle piloto en las carreras para conseguir a tope ahí está mi compañero ahí a tope de ahí sí 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 el copiloto de los puntos de control bueno no me hace falta porque aquí es vueltas y vueltas ya le va indicando mi copiloto ya les va indicando a los demás por donde tienen que ir así que no obligó a hacer dos el coche donde va a tomar el otro chaval todo viento en todos los coches de los semis del que va a ser vamos a los chavales guardados por acá vamos a ver si el mundo delito porque sí porque si venga vamos va 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 esto va a ser algo complicado no es ventaja no pasa nada esto es un duelo de deditos y me lo enseña no se lo enseña mi compito enseña ellos que si toma leñazo toma leñazo vamos 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 que vamos segundo vamos a tope vamos chicos vuelta 2 de 4 seguimos ahí segundos a tope de power va a ser muy difícil conseguir adelantar este coche porque llevamos el riesgo y el pelito de que nos dé un tortazo y no nos tira la moto y si nos tira la moto pues adiós cara ya nos acabó pero bueno vamos allá el loto de la moto nos está ahí que está haciendo lo que está haciendo está haciendo ahí algo al no hagas esas coordinadas ahí en el coche por favor no por favor que se va a ser prenda carrera esto está algo jodido es la verdad el que va a estar nuestro con la moto no está poniendo algo difícil la máquina donde iba mi nueva activación te metió de una frena y que estás que era loco que era loco chaval no nos cogerá no porque el coche con un montón pero bueno ahí vamos primeros otra vez no está nada mal cosa que está bien veo uno con una luce por detrás pero vamos cogemos la curva bastante cerrada y así el coche lo tiene un poco complicado no para no vale y espero que no nos tiren mira 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 lo que me quería tirar eh me quería tirar como antes la salió mala jugada pues ahora me quería tirar bueno no pasa nada aunque da algo vale de vuelta y a lo mejor tenemos oportunidad de superar el segundo no con el que es la única posibilidad para adelantar este coche porque es más rápido que las motos así que bueno esta es la única oportunidad para adelantar este coche porque es más rápido que las motos en estos equipos están disputando se acaba de comer nada no sé si la capa de cagar la cadera no sé pero bueno ya digo que el coche con un montón es la última vuelta a esto no quieren tirar ya sabe que estaría la decisiva estaba esquivando muy bien la verdad vamos a ir detrás de Le pegamos el reufo también, a la moto suya, ¿vale? Le metemos ahí diciéndole, eh, chaval, se me apujan a mí, yo también te apujaré. Así que ya saben, uuuh, tranquilo, uuuh, ya está aquí el coche, tío, madre mía, ¿no? Pero este no es el negro, este. ¿O era uno jodido el que era antes? Era negro, ¿verdad? Yo creo que era negro. O sea, este ha cogido el reufo de alguien y no se ha cogido. Me cago todo el señor, chaval. Se complica, se complica la cosa, pero vamos a tope, vamos a tope, chaval. ¡Mueve, chaval, que me subo así para con la moto! ¿Qué dice? Uy, no me subo por encima de la moto. Venga, venga, por encima del coche, le diga. Vale, 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 vamos a tope, vamos a tope. Todavía no veo la meta, así que vamos adelante, vamos adelante. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo por lo menos, ¿vale? Está difícil porque en cualquier momento nos pega un empujón y nos tira. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Vamos, 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 que ir aquí. ¡La moto está aquí, chaval! ¡Venga, venga, 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 que ir a una meta, chaval! ¡Vamos, segundo, vamos! Segundo, sí, el de Brawler negro ha quedado cuarto, creo. Que es el que se ha chocado. Y este de rojo ha tenido la suerte de pillar de buffo a alguien, porque es que si no ganamos. Y para suerte, tío. Bueno, el segundo, que no está nada mal. Ha estado bien, ha estado bien la película. ¡Una película! ¡Ah, la película! Ha estado bien la película del cine. Ha estado bien en la carrera, en equipo. Me ha gustado bastante. Aunque las de GTA, en equipo, son una práctica pasada. Pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Estas carreras un poco diferentes también vienen muy bien. Muy buenas, amigos y amigos. Aquí estamos otra vez con esta gente, ¿no? Que quiere de banchita y tal. Y está poniendo GTA a 10 vueltas. A 10 vueltas. Y además está poniendo a destruir la última posición. Vale. Vale, lo vamos a pasar bastante mal. Lo que tengo claro es que hacer GTA... Y como son 10 vueltas, como son muchas vueltas, voy a cogerme el Insurgen. Porque si me cojo la moto, el otro día me coge la moto, pero... Ganó el Insurgen porque, claro, es más difícil que te maten. Y a ser tantas vueltas, la moto va a pillar muchísimo más. Entonces, no voy a cometer... Sí que otro día coge la locura, ¿no? Pero hoy voy a cogerme el Insurgen. Que creo que me va a proteger un poquito más, ¿no? Este es mi Brawler. Vale. Y aquí tenemos a mi Insurgen. Algún día que ponemos el color. Tengo todos los armas preparados. Vale. Pues nada, a ver cómo nos sale la carrera. A ver cómo... A ver qué hacemos, ¿no? Madre mía, el DLC como me ha quitado dinero. Madre mía, chaval. Creo que me he gastado dinero en el DLC de las narices. A ver, venga. Me cojo este coche. Estoy viendo que todo el mundo ha cogido coches. Es un poco extraño, ¿no? Para esta carrera. ¿Vale? Pero bueno. Sí. Vale. El único que me preocupa ahora mismo es la moto, ¿vale? Porque los que tengo detrás... Creo que no... No me preocupa mucho. ¿Vale? Estos que tengo aquí detrás... Los brawlers son los que han sicco que a lo mejor un poco más. Pero bueno. Son bastante débiles contra un insugeno. Así que... Me preocupa más la moto a lo mejor. ¿Vale? Yo voy tirando cositas, ¿vale? Cositas porque... Más que nada porque es que además... Vale, ya ha hecho a flotar a uno. Más que nada porque el último explota. Así que... O... Yo que sé. Hay que ir para adelante a tope porque... Si no, es imposible. Ya los de atrás. Ponele trampitas. Y tirale cohetes. Y... Cositas así. Vale, pues vamos segundos. Que no está nada mal para comenzar lo que es la carrera. Son a diez vueltas. Así que ahora mismo... Eh... Me preocupa... ¿Qué haces? ¿Se hace a solo? ¿Qué ha hecho, tío? Me preocupa... No me preocupa... Vale. Que vaya muriendo gente. Que vaya muriendo. Creo que me está tirando minas. O C4 o algo. Creo que me está tirando cosas. Pero bueno. Yo cojo cohetes, chaval. Y te vas a enterar como te pillas. Uy. ¡Miii! No se caza ahí. Acá aparece de repente. Acá aparece de repente, chaval. Acá aparece de repente, chaval. Venga, 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 venga. Me está disparando. ¡Ah! Dispara, dispara. Que llevo el Lee's Shugent. No vas a conseguir nada. Bueno. Creo que he hecho buena lección cogiendo el Lee's Shugent. Así que... Vale. Vamos. Vamos bastante bien. Son diez vueltas. Ya somos menos gente. Creo que ha explotado ya alguno más. ¿Vale? Una mina. Que esa mina creo que era mía. Y bueno. O sea, tope, tope. Y ya está. Hay que pillar el primero como sea. Porque es que si no. Lo tenemos muy complicado, ¿no? Para ganar. Porque el último explota. Lo bueno es que son diez vueltas. ¡Uh! Madre mía, chaval. A ver si muere, tío. No ha muerto. Ha esquivado los... Mis cohetes y los... Te va primero, tío. Váratela. Vamos a darle al turbo, ¿vale? Así le enganchamos a este poquito, ¿vale? Le enviamos los cohetes, chaval. Ahí van los cohetes. ¡Uh! 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 ¡Explotado! ¡Vamos! ¡Ha flotado! ¡Muy bien! Vale, pues cogemos aquí los turbos. Vale, cogemos aquí los turbos. A tope, a tope, a tope, a tope. Aquí la a tope, chaval. Vale, vamos primero, vamos primero. Vamos primero. Venga, 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 venga. Vale, tenemos aquí a este. Que me queda hacer la vida un poco imposible, ¿no? Lo tienes un poco imposible, ¿no? Aunque me estás ahí molestando, ¿vale? Pero... Te lo voy a hacer pagar. O sea... Cuidado, cuidado, cuidado. Que... 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 Uy, qué bueno. Lo ha esquivado muy bien, muy bien, muy bien. Lo ha esquivado muy bien, amigo. Pero, cuida por ti. Se coló el verde, le chuca. A mí me gusta la ensalada. Aunque con la ensalada no conquiste nada. Pero a mí me gusta mucho la ensalada. Así que le sacas de aquí. Vale, se acaba de cargar. A ese. Vale, creo que el de verde iba al último. Porque... O llevo yo una vuelta más que él. O algo. Porque me ha adelantado y... Seguía... Uuuu. Que me cagaba. A ese que estaba ahí para alto. Uuuu. 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 ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? Venga, chavales. Y chavales, que vamos a tope de Power. Vamos a coger turbos aquí. Codela adelante. Y si puede seguir primero siempre, mejor. Porque si no... Como nos adelante. Y justamente... Sea la vuelta en la que se acabe todo. Explotamos y... Y no mola. No mola nada. Tengo uno detrás. Que nos está molestando un poquito. Vuelta a 4 de 10. Bueno. Vamos a ir tirando C4. Y... Lo que nos quede, ¿no? Los cohetes. Uuuu. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Has disparado para adelante, chavales. Que no te enteras. Calera. ¡Me cago en la vida, chavales! ¡Codilla! Los turbos, los turbos, los turbos. Coge los turbos, tío. Coge los turbos. Vale, 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 vale. Vale. Los turbos creo que han... Han... Han hecho que esquiven los misiles. Así que... Vamos a intentar coger más turbitos. Ese que hace que hay parado, tío. Vale, vale, vale. Algunos de los que están parados seguramente intentarán, digamos... Trolearnos un poquito. Pero bueno. Vamos a ir tirando C4. Si cositas, ¿vale? Y a ver si nos cargamos a la gente, ¿vale? Porque esta cosa es un poco complicada. Vamos. Ya solo quedamos 5 personas. Tengo uno que me está molestando ahora mismo por detrás. Pero yo, tío, hay un C4. O sea, que si toca la campana y... ¡Tatatatatata! No, este no es el último, tío. Chaval, creo que es el último. Creo que sí. Vale, 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 chaval. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con el coche? Ese coche no, 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 no. No vale para... ¿Vale? ¿Vale, chaval? ¡Era por ahí! ¡Venga! ¡Uh, ju, ju! ¡Venga! ¡Vale! Y encima creo que lo han matado y todo. ¡Wa! ¡Ja! ¡Chaval! ¡Vale, mira, chaval! ¡Code para adelante, tío! ¡Code, José! ¡Todo lo que puedas, colega! ¡Code, no, gamer! ¡Code, no, gamer! ¡Code por tu culo! ¡Te lo pido, por Dios! ¡Code por tu culo, tío! ¡Qué peligro! ¡Vamos, vamos, vamos a tope! Tenemos ahí un coche blanco, un Brawler. Estos coches tienen para estas carreras bastante velocidad. Por lo tanto, no lo puedo poner bastante complicado. De hecho, lo tengo ya detrás. Lo tengo ya detrás, ya pegadete, ¿vale? Creo que se ha chocado... ¿Se ha chocado con algo? Yo creo que se ha chocado... Yo creo que se ha chocado... ¡Eh! ¡Uh, que agresividad, colega! ¡Toma, cohetes! ¡Venga! Cha, 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 cha! ¡Vale, mirad! Cogemos turbo y nos adelanta, eh, tío. Este, eh. Nos adelanta, eh. Mirad ahí. ¡Y C4! ¡Se acaba de chocar con algo! ¡Se acaba de chocar con algo! ¡Ojo! Vale, vale, vale. Es mi oportunidad. Sete hace el paro, tío. Ya se partía C4 o se partía lo que sea. Vale, pues. Les ha salido mala jugada. Así que, pues, nada. Eh, creo que hay un par C4 ahí, porque si no este tío me lo va a poner complicadete. ¡Toma! ¡Uh! Va, me cago en todo. Pues aquí va esto. ¡Pum! ¡Uuuh! ¡Con patatas! ¡Con patatas te lo has comido! ¡Me cago en la vaina! ¡Vamos! Chaval. Madre mía que es C4 más bueno, chaval. Vale, pues ahora ya hay que esquivar a esta gente. Vale, esta gente está parada. Que nos pueden trolear un poquito, ¿vale? Este, de hecho, que digo que quería trolearme. Y creo que se ha suicidado el solito, ¿sabes? O se ha suicidado el solito o ha explotado por ser el último. Vale, somos ya solo tres personas. Eh, aquí lo único que importa ya es coger C4. Coger turbos y a correr. A correr o al caballo golpea el viento. Vale, porque acordaros. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Pero ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Que ahí lo desponda, por favor. No lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a tope, vale, a tope. Venga, venga, quedamos ya. Quedamos tres personas. Ya esto, vamos, se está decidiendo ya el final. O sea, se está decidiendo ya el final. Y si no pasa nada y no nos trolean y pasa nada. Vamos a... Vamos a... Ahí ya, eh... Acabando la carrera y ganando esto, ¿vale? Así que vamos a... Yo creo que vamos a conseguirlo. Porque ya va bastante ventaja. Esto está bastante claro, ¿no? Yo voy cogiendo turbos, 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 turbos. Le llevo medio campo de... De esto, ¿no? De aquí donde cogen los caballos y tal. No hacen carreras aquí. Creo que le llevo medio campo de esto. Así que... Si no lo acabo yo y no me trolea ninguno de cara. Vale, solo quedamos dos. Vale, pues ya está. Esto ya está. Esto ya está hecho. Si no pasa nada, ya está hecho. Vale, 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 vale. Esto está hecho. En cuanto explote el que va atrás mío... Se acabó el tema. O si no, llego yo a la meta. Si llego yo a la meta, pues ya está. Y si no, pues este explotará. Porque le llevo... Hombre, no es que le lleve tanto de ventaja. Pero como estoy cogiendo turbos... Él también va a coger turbos. Pero creo que... Creo que voy bastante bien. Creo que voy bastante bien. Y bueno, a ver si explotaría una vez. Y se acabaría esto. Chaval, que explote ya, que no hay nada que hacer. 8 de 10. Bueno, sí que hay que hacer. Si yo ahora mismo la cagara... Pues a lo mejor... Me chocaba con algo. En cuanto se me fuera... Pues a lo mejor me cogía y... ¿Sabes? Y ya está, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Vale, ya hemos... Vale, hemos ganado. Se me estaba acercando ya, eh. Con los turbos. Pero... No le da tiempo. No le da tiempo. Y hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado. Muy buena la partida. Bastante guay, interesante. Esto de explotar tu oposición, tal. Y la elección del Insurgen ha sido... Perfecta. Sin él... Esto no lo pasó, ¿vale? O sea, no lo gano. Saludos a todos mis amigas. Hasta el próximo vídeo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete!